La jornada que estamos preparando para el 8 de noviembre es sobre agroecología a escalas productivas muy amplias, muy grandes. Esta jornada es organizada por la Facultad de Agronomía en conjunto con la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, el Ministerio de Agricultura y el Mercado de Abasto de la provincia. Pensando en esta temática que es de suma importancia a nivel local y a nivel nacional que cada vez tiene más auge. ¿Cómo se está trabajando desde la Facultad sobre la agroecología y en este caso demostrando la experiencia de que también es posible en grandes extensiones? Sí, la Facultad preocupada por el tema de la sustentabilidad, el ambiente, la sanidad y la salud humana, siempre está pensando en este tipo de alternativa productiva que es muy, muy importante. Estamos trabajando y compenetrados, estamos permanentemente trabajando con otras instituciones, juntamente con el INTE, en el Fericambio, donde están los agricultores familiares. Que tienen este tipo de trabajo que es de suma importancia social, ambiental y productiva. Así que en ese contexto la Facultad siempre está inserta en esta otra alternativa productiva a nivel regional y a nivel nacional. ¿A quién está dirigida esta jornada? ¿Tiene algún costo? ¿Es necesario inscribirse previamente? No, la jornada no tiene costo, es libre y gratuita. Esta jornada está dirigida a productores, a profesionales, a estudiantes y a docentes y se pueden inscribir en el formulario Google Forms que está en los afiches correspondientes. Es importante destacar que los disertantes que vienen a esta jornada son productores agroecológicos y orgánicos con situaciones reales a gran escala. Lo que van a transmitir sus experiencias y que esto es posible, no solo a nivel de pequeña escala, sino a de gran escala. Y eso también es importante a nivel, desde el punto de vista de producción a nivel nacional.